Vecinos, si nos escuchamos lo logramos. Vierna somos todos. Para estas fiestas no quisiera verte acá. Seamos responsables. Cuidémonos. Si usás pirotecnia de estruendo en estas fiestas, nuestros hijos sufren. Si conoces a alguien que venda, denuncialo. Ellos también lo padecen. No uses pirotecnia. En estas fiestas podemos lograrlo. Bajemos el volumen y la velocidad. No queremos hacer multas. En estas fiestas podemos lograrlo. Vos y yo podemos mantener la ciudad limpia. Respete días y horarios establecidos para sacar la basura. En estas fiestas podemos lograrlo. Vierna somos todos. Vierna somos todos. Vierna somos todos. Vierna somos todos. Vierna somos todos.